Ustedes, porque todos han levantado aquí del Ministerio, otro aquí del Salud, de la Caja Nacional también han levantado. Ustedes tampoco pueden estar así, ustedes tienen que levantar también, nos dijo. Entonces de esa manera, bueno, pues yo no quería levantar, no nos queríamos levantar, no tenemos ni plata. ¿Cómo vamos a cargar estas cositas que tenemos aquí? ¿Cómo vamos a llevar? Le he dicho, no, no podemos llevar a Otita, no tenemos dinero, mis compañeros a Otita. Otros se han ido, otros están, otros en la noche vienen, nos turnamos, no, vienen otros en la noche, unos de día, así. Unos cuantos, sus cositas están aquí, sus camitas, su ropita están aquí, de las compañeras, nuestras hujitas, así están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué plata Otita vamos a llevar? Yo le dije, ¿cómo vamos a llevar? El mayor, creo que es el de la policía. Y él ha dicho, bueno, pues me da pena realmente también, sus compañeros que están sufriendo aquí. Y dijo él, él ha sido humanitario, bueno, ha dicho, bueno, yo, ¿sabes? Si no pueden levantar, yo voy a solicitar a Otita una movilidad de la alcaldía, una volqueta, si los consigo, pueden llevar. Si usted consigue, entonces, bueno, vamos a tener que, así, vamos a acudir. Bueno, la alcaldía de la volqueta nos ha trasteado también, nos ha llevado, porque no teníamos plata, no teníamos. Sí, desde el lunes, como sea, sí, vamos a volver igual, vamos a volver. Sí, somos 41 trabajadores, todavía permanecemos, 41 trabajadores, estamos en la lucha todavía. Sé que están otros trabajándose así, laboralmente, yendo a pelar papitas. ¿Qué más podemos hacer? Solo sabíamos barrer la calle. A esta edad tampoco nadie, no nos puede recibir, nadie puede aceptarnos a esta edad. Ya somos mayores de edad, hemos prestado 12 años, 9 años, hasta 20 años, 18 años, servicio a la alcaldía, a la limpieza, ¿no? Nos hemos dedicado, francamente, a eso, ¿no ve? Entonces, Otita ya nadie, jóvenes, también quieren que trabajadores recibieran en otros lados, ¿no? No, fácil, no nos quiere recibir. Así, en eso estamos, señoritas. ¿Cuántas reuniones han tenido?